Esto es Entre Estudiantes, entrevistas, información, experiencias y mucho más. Y para eso hemos traído a dos personas que las conocemos hace algún tiempito y que sabemos que comparten este tipo de experiencia. Y para esto yo le voy a pasar la voz a Rubí para que ella misma se presente. Hola Rubí, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias por la invitación y un saludo también para todos los que están oyendo este podcast. Y es muy interesante felicitarles por este trabajo que es muy extraordinario que se conozca este espacio donde nos desarrollamos muchos jóvenes. Me presento, mi nombre es Rubí Arpasi, actualmente soy la presidenta ejecutiva de la Asociación Civil Voluntades Puno. Genial, y Rubí no viene sola, Rubí viene acompañada también de una persona que ya tiene experiencia en este ámbito de las organizaciones. Y yo quería presentar a Rosy. Rosy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hola Jorge, ¿qué tal? Sí, muy agradecidos por la invitación en primer lugar. Y sí, pues para seguir hablando de este tema muy interesante, ¿no? Que pienso que nos involucra a todos, ¿no? Como estudiantes, como personas, como todo en general. Claro. Una de las cosas que más nos llama la atención al respecto de su experiencia de ustedes es el tema del voluntariado. Rubí ya nos comentó de que ellas son parte de Voluntades Puno. Y una de las características creo que de esta organización es que ha tenido gran cantidad de voluntarios, de agentes del cambio involucrados, ¿no? Queríamos que nos cuentes, Rubí, ¿cuál es el impacto? ¿A qué áreas están orientados ustedes a trabajar en el público objetivo, por ejemplo? Bien, mira, nosotros con Voluntades desarrollamos dos espacios, ¿no? Lo que nosotros decimos siempre es un crecimiento mutuo en el programa de voluntariado que nosotros llevamos. Es un crecimiento tanto para nuestros beneficiarios, que son niños, adolescentes y adultos mayores, en centros de atención residencial, aldeas infantiles, beneficencias, ¿no? Y también un crecimiento mutuo con respecto a nuestros voluntarios, ¿no? Nuestros voluntarios están conformados en su mayoría por jóvenes universitarios y en algunos casos que ya son profesionales, ¿no? Que han pasado su etapa de estudiantes y han crecido junto a Voluntades, ¿no? Se han podido desarrollar. ¿Qué es lo que buscamos nosotros en el impacto que pretende Voluntades como asociación? Uno es en los beneficiarios el desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Estas habilidades socioemocionales es el trabajo en equipo, liderazgo, que conozcan a su entorno. Y estas mismas habilidades socioemocionales se desarrollan también en los voluntarios, ¿no? ¿Por qué es lo que decimos esto? Por ejemplo, nuestros beneficiarios están con una desigualdad de oportunidades de desarrollo, lamentablemente, ¿no? Nosotros trabajamos con una población vulnerable, muchos niños que han crecido tal vez estando toda su vida en un albergue. Una situación donde vemos que hay un solo tutor para el responsable de siete niños, ocho niños, diez niños. No hay lo mismo en estado de abandono de adultos mayores. Lo que nosotros ahí contribuimos como voluntarios es ser referentes para ellos, para que ellos puedan en adelante, en el caso de adolescentes y niños, tener las oportunidades de que cuando salgan de estos centros de atención residencial puedan tener herramientas necesarias referentes a que ellos puedan crecer, ¿no? Crecer no solamente también como universitarios, sino herramientas técnicas donde ellos pueden poder ser ciudadanos de bien, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios o cómo se impacta con respecto a los voluntarios? Los voluntarios se desarrollan con respecto al liderazgo. ¿Por qué liderazgo? Estoy convencida que tal vez muchas organizaciones trabajamos esto. Pero voluntades se compromete con el voluntario que dispone de su tiempo porque en algún momento va a liderar una sesión, porque en algún momento va a asumir cargos, como es mi caso, ¿no? Dentro de la misma organización. Y va a depender de ti desarrollar esa habilidad. Por ejemplo, mencionas algo que es el crecimiento mutuo. O sea, hablamos de que el público objetivo, que pueden ser niños o ancianos en centros de atención residencial, reciben como que, no sé si es que está bien decir recibir, pero están como que en constante contacto con los voluntarios, ¿no? Por ahí, Rosy, si te pregunto, ¿cómo crees que profesionalmente se han desarrollado algunos de los voluntarios? O en tu caso, tal vez, ¿cómo te ha servido esto para tu vida profesional? ¿Qué me podrías contar? Bueno, en lo personal, yo, por ejemplo, he estudiado dos carreras, digamos, relacionadas a negocios internacionales, finanzas, qué sé yo. Y en mi caso, pues, me ha ayudado bastante porque cuando tenemos una profesión, ya sea ingeniería o cualquier otra, de cierta manera nos encerramos en nuestro ambiente, digamoslo así, de la carrera misma. Pasa con los ingenieros, nos pasa indirectamente a todos. Entonces, no nos vamos conociendo más allá, no, tampoco nos vamos desarrollando como personas, como seres humanos, ¿no? Como por ahí dirían en la escuela de la vida, nos olvidamos de eso. Somos ingenieros, digamos un ejemplo, tenemos un estándar ahí, ¿no? De ser serios o de irnos netamente a los números, qué sé yo. Diferentemente de cualquier carrera. Personalmente a mí me ha ayudado en conocerme más a mí misma. Yo, la verdad, antes de entrar a voluntades, pues yo no pensé que podía desarrollar esta capacidad de liderazgo, ¿no? Yo siempre estaba esperando de que tal vez yo recibir órdenes, indicaciones, ¿no? Ser así, pero yo jamás me hubiera imaginado que podría fácilmente desarrollar esta capacidad, asumir cargos, ¿no? A la misma vez que es un reto, pues sí te retas, te da miedo, pero lo haces. Y cuando tú lo haces, pues dices, guau, ¿no? En mi caso me pasó eso. Yo, la verdad, no me esperaba, la verdad, llegar hasta donde estoy llegando con la organización. Y mi idea simplemente era apoyar y punto. No, nunca fue decir, ah, voy a ser líder, ¿no? Pero sí, voluntades, pues te influyen mucho en desarrollar esta capacidad de liderazgo. Claro, y Rubí, a ti profesionalmente, Rubí es socióloga. Ella ya ha egresado, ¿hace cuánto tiempo ya egresaste, Rubí? Bueno, egresé el año pasado, en el 2021. ¿Y cuál crees que es el contraste de, imagino, entraste cuando estabas a la universidad a voluntades, imagino, y llega un punto en el que estás estudiando la carrera, entras a una organización. ¿Cómo cambia esto la perspectiva de ti como Rubí? ¿Cómo es que Rubí cambió a partir de esta experiencia? Wow, hablar de esa experiencia es muy interesante, por lo menos para mí, contar eso y compartir eso ahora con los chicos, es muy interesante. Miren, yo ingresé a voluntades, yo quise ingresar a voluntades cuando estaba en el colegio. No pude porque era menor de edad. Y volví a entrarme de voluntades cuando estaba, pues, en segundo, no, en tercer semestre, segundo año de la universidad, en el 2017. Ingreso y, bueno, mi carrera se basa muchísimo en el tema de diagnóstico de problemas sociales, en el tema del desarrollo social y demás, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Yo ingreso a hacer voluntades y todo lo que iba aprendiendo en herramientas teóricas dentro de la universidad, empecé a aplicarlo, ¿no? Con el tema de organizaciones. Mi carrera se basa básicamente en el tema de organizaciones, cómo se maneja una organización, cómo debemos prevenir ante problemas o situaciones de contexto que se pueda dar. Entonces, empieza a sumarme bastante en voluntades porque en voluntades es una organización constituida, ¿no? Es una organización donde hay problemas, tienes que anteponerte ante situaciones y demás, ¿no? En mi primer año como voluntaria, el segundo año yo ya asumía un cargo, ¿no? De recaudación y convenios. Recaudación y convenios para una asociación civil donde no recibes fondos era un reto, era un reto enorme. Tenía que generar organización, generar vínculos, agentes estratégicos con quienes la organización debía hacer convenios para poder justamente recaudar estos fondos económicos. Y mi carrera me ha dado las herramientas que a mí me pueden facilitar, ¿no? Como hacer mi ficha de actores sociales, ¿no? Mi ficha de actores sociales que todo sociólogo conoce. Identificas a tus posibles personas, agentes que te pueden ayudar, a las posibles personas que tal vez no te van a ayudar, ¿no? Entonces, esas cosas a mí me han sumado bastante. Hasta el día de hoy, ¿no? Terminé siendo la presidenta ejecutiva de voluntades. Nunca pensé en llegar tan lejos, como diríamos así, pero sí me ha sumado bastante. Porque cuando yo empecé a trabajar en mi rubro, se me hacía mucho más fácil poder organizar actividades. Porque yo ya sabía, ya sabía qué tenía que hacer, ya sabía que tenía que armar un plan de trabajo, que después de eso tenía que armar mi cronograma de actividades, mis aliados estratégicos. Y ya lo tenía tan internalizado que eso se convirtió parte de mí, ¿no? Entonces, cuando tú vas con esa experiencia, lo que decimos, ¿no? Lo que empezamos a aplicar en estas organizaciones y en las distintas que estamos, te ayuda. Te fortalece porque te hace descubrir habilidades que tú no sabías que tenías. Y las habilidades que ya tenías, las fortalece aún más y aún más lo superas, ¿no? Por ejemplo, ahí me hablas desde el desarrollo personal, el tuyo. Por ejemplo, conversábamos con Adolf de lo que es CLIP Latinoamérica y nos contaba de que él era ingeniero. Si yo soy ingeniero, chicas, ustedes los conocen a sus voluntarios, a sus compañeros. ¿Qué creen que cambie en ellos? Puede ser que la diversidad, hablaba mucho con Adolf y era como que conocer personas con diferentes mentalidades. Rubí, más que nadie, entiende que no somos seres individuales, somos seres sociales y trabajamos en conjunto y vivimos en conjunto. Entonces, ¿cómo es que alguien que, estoy hablando con puro prejuicio, ¿no? Que un ingeniero que está cerrado en su computadora normalmente, que tenemos esa idea, ¿cómo creen que para este tipo de personas serviría, no sé si hay un error de las dos, no puedo responder, ¿cómo les serviría desarrollarse en este tipo de voluntariedad u organizaciones? Yo pienso que, por ejemplo, un ingeniero básicamente se desenvolvería mucho mejor en el tema también del liderazgo, porque va a tener que dirigir obras, qué sé yo, y a la misma vez va a ser más empático, va a desenvolver muchos valores, muy aparte que también va a ser más responsable y más que todo el ponerse, ¿no? El no tanto al ser dictador, ¿no? El liderazgo es muy diferente al ser dictador. Entonces, a veces vemos que todos podrán, tendremos jefes o personas de alto cargo, pero que no saben más o menos manejar esto, ¿no? De liderazgo ni de dirigir. Entonces, eso va a ayudar bastante en desenvolverse en ese campo. Bueno, en realidad, en cualquier campo de la vida, el ser liderazgo te aporta bastante, el ser empático, el ponerse en el lugar de otra persona va a mejorar, no solamente en el aspecto de trabajo, donde esté en la vida, si va a aportar su granito de arena, porque también va a haber personas que lo van a mirar y va a decir, wow, yo quiero, yo quiero ser como él. Claro, de hecho, o sea, porque nos cambia la perspectiva. Creo que cambiar la perspectiva es una de las cosas que nos cerramos mucho en la universidad por la idea de que es un camino lineal, ¿no? Creo que los caminos lineales de que en ingreso a la U, cinco años, algo, no debería ser tanto así, ¿no? Incluso la misma universidad con convenios con lo que es la pastoral universitaria, organizaciones que justo nos comentaba Rubí antes de grabar este podcast, que existen para desarrollar ese tipo de habilidades. Tutoría universitaria también, por ejemplo, recuerdo que antes de la pandemia tenía un programa de tutoría en pares, que era como que estudiantes de quinto semestre a más se hacían responsables de algunos cachimbitos y era como que, o sea, compartes espacios con las personas. Ahora, si es que yo les pregunto, profesionalmente, por ejemplo, Rubí, ¿cómo es que un estudiante de la universidad, por ejemplo, pongámoslo, ¿cómo suma una organización como Voluntades? ¿Cómo suma? Suma de distintas maneras. Mira, por ejemplo, en el sentido humano, porque vas a disponer tu tiempo, no solo en Voluntades, sino en las organizaciones que esté, sumas tiempo y sumas profesionalismo. Nosotros siempre decimos, tenemos el valor de ser profesionales porque no hacemos un trabajo improvisado. Nuestro trabajo está acompañado de profesionales. ¿Quiénes son esos profesionales? Muchas veces también cuando nosotros entrevistamos para hacer nuestros convenios con nosotros en atención residencial, los directores profesionales también preguntan ¿y quién te acompaña en tu metodología? O sea, tú me estás hablando de un trabajo con niños directo y que me vas a impactar, pero ¿quién me asegura o quién me garantiza ese trabajo de indicadores, metodología? Mira, yo te comento el caso de Luzmila. Luzmila, si no se escucha, saludos para ti. Estamos muy agradecidos con ella. Luzmila ingresó siendo voluntaria, siendo estudiante en la carrera de educación inicial. En ese entonces, el área de metodología dentro de Voluntades no estaba tan fortalecido. Y Luzmila empezó a aplicar desde su sentido de herramientas metodológicas, indicadores de qué impactos podemos buscar, metodológicamente hablando, en los niños y adolescentes, ¿no? Que eso es lo que hemos fortalecido durante estos 12 años que vamos de vida institucional. Entonces, ¿qué es lo que hace que un voluntario pueda sumar ahí? Es que, en otras palabras, la universidad es lo que tú aprendes en lo teórico y Voluntades es tu espacio o tu laboratorio para que tú apliques esos conocimientos. Ahora, eso hablamos de los chicos de educación, ¿no? Que nos suman bastante, sí, nos suman. Son nuestras metodologías en cada centro de atención residencial. Ahora, también tenemos a nuestros psicólogos, ¿no? A Nisita. A Nisita también es una voluntaria muy antigua que es desde el área de psicología, ¿no? Ella es contadora y ahora es psicóloga y ella nos refuerza bastante porque estamos entendiendo que estamos trabajando con una población vulnerable. Y al igual que ella, hay muchos voluntarios que están siendo estudiantes del área de psicología, del área de trabajo social, que nos refuerzan bastante en ese sentido emocional en nuestros PAS, ¿no? Que es nuestro plan anual de trabajo, nuestros indicadores y todo ello. Entonces, ese trabajo holístico que hay, porque es multidisciplinario, no solamente estamos ingenieros, ciencias sociales o de la salud, hay mucho, mucho, mucho enriquecimiento porque desde las perspectivas profesionales que cada uno tiene, se forma algo muy maravilloso, lo que nosotros decimos una mística muy bonita y sale un fruto de trabajo de que realmente impactamos en nuestros beneficiarios. Y tú, Rosy, crees que este aspecto de congeniar, por decirlo así, con personas de diferentes áreas, ¿a ti en qué aspecto personal te ha ayudado a desarrollarte? ¿Alguno en específico por ahí? Sí, bueno, en lo personal a ser más empático, como lo decía anteriormente, porque al tener personas de diferentes ramas, digámoslo así, son diferentes pensamientos, diferentes formas de pensar. Y ahí también aparte es la convivencia, ¿no? Tú tienes que ver que no es lo que yo pienso y todos tienen que pensar lo mismo, ¿no? Sino que es también que todos aportan a su manera, no es que todos estén mal, no es que, claro, hay personas que lo dicen de diferente forma, tal vez, que no sea una adecuada, puede ser, pero yo personalmente he aprendido de que de todo se aprende, de todo. Hasta de la persona que tú veas que sea más gruño, no vas a aprender algo, sino que va a depender de cada uno sacar lo esencial, lo bonito, lo positivo. Eso es lo que en particular a mí me ayuda bastante, la convivencia y el ser más empática, ¿no? Con todos. Con todos. Porque la interacción creo que son espacios que no se dan, ¿no? En la universidad comentábamos de que hay pequeñas islas, cada carrera al parecer tiene que terminar, se cree mucho terminar y empezar a trabajar. Rubí, ¿dónde estarías si no hubieras entrado a Voluntades, por ejemplo? ¿Dónde estaría? No lo sé, probablemente no hubiese acabado la carrera. Sí, es bien interesante. Mira, yo, bueno, y esto les comento porque tal vez muchos cachingos no escuchar, hemos ingresado a carreras donde tal vez no era nuestra primera opción, ¿no? En mi caso, Sociología no ha sido mi primera opción y creo que el de mis compañeros tampoco, ¿no? Este, yo quería estudiar otra carrera y siempre, bueno, ahora ya lo estoy estudiando, pero si en ese entonces no hubiese impactado Voluntades en mi vida, yo no hubiera aplicado mi laboratorio de conocimientos en Voluntades, porque yo no sabía que me gustaba organizaciones, yo no sabía que me gustaba dirigir, que yo tenía la habilidad de planificar, armar estrategias y de que si no me sale de esta manera puedo planificar y hacer otra. Actitudes que tiene un sociólogo. Yo inconscientemente tomé la decisión y estuve aquí. Por eso terminé, fortalecí estas habilidades aún más y me he abierto también campo laboral en donde yo pensé que no iba a tener campo laboral, ¿no? Entonces, probablemente ahora hubiera estado, no sé, a mitad de mi otra carrera sin haber concluido de esta primera etapa universitaria con Voluntades. ¡Wow! Y ahí llegó el momento. Tienen que convencerme. Yo soy Jorge, cachimbito, estoy ahí en la universidad, que solo voy y estudio y esto. Una por una, lanzan una oportunidad a cada uno de ustedes. Convenzanme de que me una a Voluntades o a cualquier organización. Ruas y a ver primero. Vamos. Ya, a ver. Hola, Jorge. Me convenzo. Bueno, te voy a convencer. No, bueno. Hola, Jorge, ¿qué tal? No sé, la verdad. Te veo ahí medio asustado. Tal vez sea porque eres nuevo. No sé qué sacó mi vida. Tal vez estás medio perdido. Yo te doy una opción, ¿no? No sé, tal vez puedas tú venir algún fin de semana, darte un tiempito para que veas nuestras sesiones. Trabajamos con niños, adultos mayores, también adolescentes, ¿no? Pero para que veas, ¿no? El trabajo que se hace. Tal vez por el momento no hayas que hacer. Esto es un poco perdido, digámoslo así. No vas a perder el tiempo aquí. Al contrario, lo vas a ganar. Créeme que si no te gusta, al menos algo te vas a llevar de aquí, de alguna sesión. Vas a ver. Ya sea para bien o normal, pero de todo se aprende, Jorge. Y yo te invito para que seas parte de mi organización porque muy aparte de que vengas un rato, una hora, yo ya te conozco ahorita y yo soy, tómalo en cuenta, una amiga más para ti y una amiga de la vida que tal vez te puede vivir en otras cosas o en otras dudas. No solamente nos rijamos en lo que es la organización porque a veces tenemos muchos problemas o muchos caos ahí en nuestra cabecita. Entonces, créeme, mal que bien tengo mi experiencia en carrera hace años por lo mismo experiencias que te puedo contar. Y a la misma vez, si no quieres mis consejos, créeme que eres una persona de que si en algún momento tú quieres que alguien te escuche y no te diga nada, estoy ahí. Y si tú quieres ser una persona que te vea llorar, estoy ahí. Solo no estás, Jorge. Ya me conoces. Wow. Bien. Bueno, Ana, nos unimos. Iremos todos en mancha acá. Convencidos. Convencidos. Ya no más. Y lo malo es que se la dejas difícil para Rubín porque ya, ya, por ahí ya. Bueno, yo me paso organización casi. Rubín, ¿cómo? ¿Qué crees que desarrollas? ¿Qué crees que podría yo desarrollar en un espacio con voluntades? O sea, ¿crees que al igual que tú podría tener un espacio para ver qué habilidades tengo? O qué más le dirías a un cachimbito que de verdad no entiende esa importancia porque no la ha vivido? O porque tiene miedo, ¿no? A veces me convence, pero no voy por miedo. Nos pasa mucho el miedo a todos, creo. Y otra cosa, por dos, así. Por tres, por cuatro, por acá la gente. Entonces, Rubín, ¿cómo hacemos para que más chicos se unan? ¿Qué es ese algo especial que da voluntades a los chicos que quieran unirse? ¿Qué te da voluntades que no te da otras organizaciones? Me la pones difícil, Jorge. Rosy también. Ya lo vendió. No, sí, es... Mira, ¿qué es lo que yo te puedo decir y qué es lo que te va a ofrecer voluntades? Uno te va a ofrecer familia. Venga, yo sé que ahora tú has venido y tal vez no eres de Puno. Tal vez has venido de lejos y estás aquí solo y estás iniciando esta etapa universitaria y sí, te da miedo, te da mucha angustia de saber qué pasará y en voluntades tú vas a encontrar familia. ¿Sabes por qué vas a encontrar familia? Porque trabajamos en equipo y todos, todos generamos un vínculo. Y como decía Rosy, todos nos apoyamos en el momento. A veces llegamos con mil cosas, Dios, la universidad, la familia. Hemos tenido voluntarios que han sido papás y estaban pasando ese proceso y tenían el espacio de ser papás, estudiantes y ser voluntarios. Imagínate esa carga, ¿no? Y todos éramos soporte porque no es voluntades en general y todo, sino porque ahí vas a conocer a personas que va a ser, como decía Jorge, ¿no? Tu isla, tu isla de soporte y vas a crecer. Eso te ofrecemos nosotros. ¿Qué más te voy a ofrecer con voluntades? Y aquí te marqueteo con voluntades. Vas a aprender. Y si no te gusta, te vas a ir con esa experiencia y vas a ir a explorar otras organizaciones. Porque en la actualidad y todo lo que nos está pasando, siempre decimos la corrupción, que hay desigualdad. Y somos tanto de quejarnos. Y yo siempre digo a los chicos que son parte de voluntades. Y si lo escuchan en este podcast, ellos son agentes de cambio y a eso son voluntarios en acción. Porque ellos no solo se están quejándose. Ay, que la corrupción es esto. Ay, que la desigualdad es esto. Ay, que la pobreza es esto. Sino que ellos están haciendo algo para mejorar esta situación dentro de nuestra sociedad. Entonces, tú vas a formar parte de eso. Tú vas a ser un agente de cambio. Vas a ser aquella persona que va a ser justicia. Y no solo una justicia de que voy a ir y voy hasta un ratito y me voy. Porque vas a impactar en la vida de un niño, de un adolescente y de un adulto mayor. Si ahora te sientes mal, te sientes triste, cada fin de semana te vas a morir por ir a recibir esos abrazos. Y te digan, hola mis, hola señorita, hola joven, ¿cómo has estado? Y mira, a veces te va a impactar tanto sus historias de ellos que a veces te vas a conmover y vas a querer ser mejor persona para estos niños. Para que tú seas ese hermano mayor que ellos tanto buscan. Voluntades te va a ofrecer familia, te va a ofrecer trabajo en equipo, profesionalismo y sobre todo la mística de que vas a seguir creciendo. Wow. Ana, ¿vamos? Una mona, una mona, así todo se mancha. Vengan chicos. Vengan chicos, niños, vengan. Vengan a mí. Me resulta bien interesante lo que dicen en el tema mutuo y conjunto. O sea, qué mejor tener un espacio propio. O sea, porque creo que cuando tú hablas de la palabra familia es un lugar propio en el cual te sientes seguro. Qué mejor que tener un espacio donde pueda refugiarme con amigos, con compañeros, vivir con ellos. O sea, porque como decíamos con los tunos, es convivir con estos chicos, es aprender de ellos. Y justo ustedes decían algo que no solo se trata de dar, sino de recibir, de hacerlo conjuntamente con ellos. Ellos si bien te van a agradecer, yo imagino que muchos de ustedes se llevan muchísimo de ellos, ¿no? Es como que a veces no se trata solo de darse cuenta de que das cosas, sino de qué cosas recibes. Y ser agradecido con eso. Nada, ha sido un podcast muy chévere, cortito, preciso. Vamos a intentar, ya habrá una gran demanda, estoy completamente seguro, pero si los chicos nos piden más historias de parte de los chicos de Voluntades, vamos a volverlos a invitar para que vengan y nos cuenten más de sus aventuras, que nos sigan convenciendo de unirnos por ahí a Voluntades. Ya, acá ya, Anita ya se está yendo ya. Vámonos. Ya se te manda el contrato. Ya te has mandado el contrato, Anita queda. Y chicos, este es como que el espacio que hemos querido crear para ustedes, que se informen que más allá de, como decimos, del desarrollo académico que se da en la universidad, que puede ser de la mejor calidad, necesitamos desarrollar habilidades blandas, sociales, necesitamos darnos cuenta de verdad que no somos de la mejor carrera o que de la única carrera que existe, sino que debemos trabajar en conjunto con personas de diferentes carreras, que debemos desarrollar nuestro liderazgo, atrevernos, creo que atrevernos a formar parte de una organización y dar nuestro tiempo va a ser recíproco de diferentes maneras. Así que cada uno va a ver el crecimiento que quiere y nada, algo más que quieran decir, chicas, para despedirnos. Ya nos han convencido, así que ya somos parte. No, chicos, simplemente invitarles a, bueno, si es que desean, les ha encantado la idea de ser parte de Voluntades, búsquenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Voluntades Puno, y estamos publicando constantemente las convocatorias, nuestros trabajos y demás, que tenemos un sinfín de actividades y Voluntades va a ser con los brazos abiertos. Y si quieres hacer ese agente de cambio y quieres hacer esa justicia social, tienes muchas organizaciones. Uno está catalogado por tener las organizaciones juveniles más potentes y tenemos un sinfín de organizaciones. Tienes a muchos espacios donde puedes crecer y puedes seguir buscando este espacio de crecimiento. Ay, Jorge, agradecerte, chicos, decirles, no, solamente que si es que por ahí tienen miedo de pertenecer a alguna organización, y es normal, me ha pasado, me ha pasado, de verdad, pero empecemos con el cambio en nosotros también. En caso de que ya, no sé, no puedan o van a una organización y no les convenció, no lo sé, empecemos siendo voluntarios de corazón, chicos, que donde vayas al trabajo, a la calle, donde tú estés, puede ser el cambio, por ti mismo parte, chicos, y la verdad que la sociedad necesita hoy por hoy esa inyección, ¿no?, de rayitos de sol, de esperanza, porque hay personas, como dice Rubí, lo hacemos más que por justicia, ¿no?, más que por pena, más que por otra cosa. O sea, la justicia social es todo, chicos, y de nosotros depende. Solo eso, chicos. Wow. Así que, chicos, ya saben, estamos ahí con los chicos de Voluntades Puno en este nuevo podcast. Ha sido breve, preciso, pero si ustedes quieren conocer más de esta organización, búsquenlos en su página de Facebook. Vamos a dejar en la descripción también el link para que ustedes puedan acceder y sabemos que van a poder conocer a su familia en este espacio. Y como dice Rubí, no es la única organización. Tal vez no me gusta lidiar con niños, o creemos que no nos gusta lidiar con niños o abuelos, dense una oportunidad. Y si verdaderamente no es lo nuestro, vayámonos a organizaciones como CLIF, por ejemplo, que desarrolle el tema ambiental. Vayamos a ver a organizaciones que van por el tema animalista, que tal vez a muchos de nosotros nos convence más. Pero la idea es que experimenten, que salgan, que conozcan el mundo, que no tengan miedo, porque como han visto, acá las chicas ya los convencen ni siquiera sin conocerlos. Así que ya, ya, estamos súper convencidos. Anita acá, la productora, ya se fue de más con todo el equipo. Así que, chicos, gracias por escuchar este podcast. Sabemos que ha sido de mucho provecho para ustedes. Si quieren conocer más de sus historias, búsquenlos en Voluntades. Así que, cuídense. Nos vemos. Chao, chicas. Nos vemos. Chao, gracias. Esto es Entre Estudiantes. Entrevistas. Información. Experiencias. Y mucho más. Entrevistas.